¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas, visitantes y suscriptores a este canal? Les saludo cordialmente de todo corazón y le agradezco en grande a todas las personas que se suscribieron. En esta oportunidad les traigo algo diferente. Les vengo a ofrecer la comunidad Share.com Es una comunidad donde puedes compartir y promocionar tu contenido. Es una comunidad donde los creadores de contenido como los youtubers, tweets, streamers, artistas de SoundCloud, diseñadores y webmasters pueden promocionar su contenido y obtener más espectadores y conectarse con otros creadores. La verdad está super cool esta comunidad donde tú puedes promocionar tu contenido. Si tú eres un youtuber pequeño que recién está creciendo, pues tienes la oportunidad de crearte una cuenta aquí y puedes empezar a promocionar tu contenido. Es gratis la promoción, así que no se preocupen del medios de pago. También hay planes, pero ya son más avanzados para que tú puedas registrarte y comprar un plan. Si quieres ser parte de esta comunidad, lo que debes hacer es registrarte con tus datos de correo electrónico y con todo eso y luego iniciar sesión. Para iniciar sesión deberás loggearte y pues desde ahí ya puedes empezar a promocionar tus videos. Antes de promocionar algo o crear o compartir algo, lo que debes hacer es primero ir a estos videos que están aquí y puedes comentar tres veces. Tienes que comentar tres veces antes de crear o compartir algo. Es necesario y es la verdad lo primero que debes hacer. Y también tengo entendido que antes de al momento de registrarte tendrás que asumir las reglas que te crean ya que no puedes publicar aquí cosas que son contenidos sexuales, palabras vulgares o así. Lo que tienes que publicar aquí son cosas serias, cosas tranquilas y también en los comentarios, ojo, no deben comentar tonterías. Deben comentar cosas buenas para que no puedan tener banner porque si tú te portas mal en esta página pues te van a banear y te van a quitar la cuenta. Por ello no es conveniente que estés insultando o respondiendo comentarios malos. Es una recomendación por parte mía así que no lo haga. Continuando, pues ya después que hayas accedido con tu cuenta, tú puedes publicar tus contenidos. Y para publicar lo que debes hacer es ir a New Shards. Ahorita estoy con un traductor, lo cual en su versión original sería New Shards. Crear, aquí vas a poner el título de tu video, seleccionar que es de YouTube, copiar la URL de tu video, luego hacer una breve descripción de tu video, seleccionar en qué categoría vas a publicar, luego hacer unos tags así como lo haces al subir un video en YouTube, luego publicar. Como te dije, antes de... antes que aparezca esto, porque esto va a estar deshabilitado cuando tú empiezas, así que antes de habilitar esto tienes que comentar tres o cuatro veces en los videos de otras personas para que se pueda habilitar la opción de compartir. Luego de esto ya estarías compartiendo tus videos, tus promociones y cualquier contenido que tengas. Ojo que sea respetando las reglas de la comunidad. Por ello ya estarías compartiendo con otras personas de esta. Actualmente hay muchos usuarios conectados a esta comunidad, así que tus visualizaciones subirán automáticamente de YouTube. Esto no es un hack, tampoco es una página que altera, sino va según las reglas de YouTube. Así que lo que tú haces aquí es compartir tu enlace, hacer que más personas vean tu contenido. Les recomiendo que se suscriban y accedan a esta comunidad. Espero que les haya gustado este video y espero que eso te haga importancia. Si están interesados, pues les dejaré la URL de esta web para que puedan acceder, lo cual lo dejaré en la descripción del video. Si tienen alguna duda o algún comentario de esta página web, pues háganmelo saber en los comentarios para yo responderles automáticamente. Gracias.